Es un acuerdo realmente que hace justicia a circunstancias que estamos viviendo impensablemente en el siglo XXI, donde pues hay abusos a menores de edad, a niños, a niñas, en toda la República Mexicana y fundamentalmente aprovechando lo que es ahora sí que los periodos vacacionales por parte de algunos ciudadanos, ahora sí que faltos de valores. Entonces en ese sentido, bueno, pues nosotros realmente nos sumamos para poder ir combatiendo el trato a este tipo de circunstancias que se da y que estamos totalmente convencidos de que si lo difundimos de manera adecuada, habremos nosotros de ir reduciendo este cáncer que tanto lacera desde luego los sentimientos de las familias mexicanas. ¿Durango en qué posición se encuentra? ¿Se da mucho este problema? No, afortunadamente Durango no está dentro de los estados de la República que ocupen los primeros lugares en un problema de esta naturaleza, pero eso no implica que no estemos nosotros alerta y tratando de prevenir cualquier circunstancia que se pueda presentar. Ustedes lo vieron el día de hoy aquí, es un mosaico muy plural en donde participan desde el más humilde de los prestadores de servicio hasta el más encumbrado de los empresarios y yo creo que eso es importante realmente. Participa desde luego desde el artista que es artista plástico hasta otras disciplinas así como los propios funcionarios, pero con un sentido de responsabilidad que el gobernador prácticamente a todos nos ha exigido para sumarnos a todos estos acuerdos que son enviados prácticamente desde la República Mexicana. Además, también decirles que aquí ya había, y aquí ya hay una ley que se firmó el año pasado prácticamente contra la trata de personas y ahora lo que hay que hacer es simple y sencillamente que los señores diputados la pudiesen revisar para homologarla realmente con la ley federal.